Hola amigos de Leo, bienvenidos a mi canal Tarot del Guis. Hoy vamos a realizar tu lectura semanal del lunes 5 al domingo 11 de noviembre del año 2018. Vamos a revolver las cartas mientras yo le pido a los ángeles, guías y maestros un mensaje para ti en esta semana, lo que ellos quieran decirte. Mientras yo revuelvo y guardo silencio, concentra toda tu energía en la tirada, respira profundo tres veces y relájate para que puedas canalizar el mensaje que ya va a estar grabado, pero en el fondo es para que puedas canalizar de mejor manera los mensajes que los guías tienen para ti. Le pido a mis arcángeles, ángeles, guías y maestros el mensaje para Leo en esta semana del 5 al 11 de noviembre. ¿Qué mensaje tienen para ellos? ¿Qué les quieren decir? Me dicen los guías, ¿qué estás esperando tú de los demás? Que te hagas esa pregunta, ¿qué quieres tú de los demás? Que esta semana hagas esa pregunta y te des la respuesta. Porque lo que tú quieres de los demás es lo que tú debes entregar. De lo contrario, tu vida sería un caos porque siento que esa pregunta no todos se la han hecho. ¿Qué esperas tú de los demás? ¿Esperas confianza, fidelidad, amor, tranquilidad? ¿O esperas siempre problemas tras problemas? Si tú haces, si estás pidiendo mucho y estás entregando poco, la verdad vas a pasar desilusionada de muchas personas. Debes dar siempre, Leo, lo mejor de ti. Eres un signo bien sentimental que en el fondo siento que tú pagas muy rápido tus karmas. Si haces algo incorrecto, lo pagas al día siguiente o a las dos horas. Es algo muy rápido. Debes tener muy presente esa pregunta esta semana. Escríbelas si es posible y memoriza todo lo que tú quieres de los demás hacia ti. Y eso es lo que debes entregar. Haz la lista de todas las cosas que tú quieres que esas personas hagan contigo, sobre todo las personas que amas. Y todas esas cosas que tú esperas de ellos, prácticalas. Ponla en práctica con los demás, con la gente que te rodea. En tu trabajo, en la familia, en amistades. Y ve lo que ocurre. Eso es lo que me dicen los guías para ti, Leo. Vamos entonces a cortar tres montones y elegimos el mazo que más nos llame la atención. Hasta el momento siempre es hacia allá. Veamos entonces qué dicen las cartas para ti. La carta del tres de espada habla de una traición. La soledad... Ay, no se ven, perdón. La estoy sacando, pero no se veía. Ahí sí. Ahí se arrancó esta carta. Ahí sí. Bien, Leo. Wow, dos cartas de traición. Fue la primera palabra que me dijeron los guías. Cuando estaba escuchando el mensaje. Salió reflejado acá. No lo dije por algo personal, pero... Pensé que al decirlo iba a ser muy evidente, pero en realidad... Salió en las cartas y bueno... Vamos a ver entonces... No vayan a pensar que es de mi pareja. Por favor, por favor. Por favor, me refiero a lo personal es por otro asunto lejano de relación sentimental. Pero acá lo que me hablan es de una relación sentimental, que está basada en la traición. Está basada en la traición porque... Veo que muchos Leos quedan solitarios esta semana. O empiezan a preparar el camino para vivir solos. Veo una traición que... Yo siento que es una traición que a Leo le han hecho. ¿Por qué digo esto? Como tengo clientes, también Leo, amistades Leo, familiares Leo, es un poco lo que he visto ya hace un tiempo atrás. Por eso dije algo personal, porque he estado viendo esto y ahora salió reflejado. La verdad que veo una traición. Algo pasó con Leo que en realidad lloró hasta el cansancio. Lloró porque él no esperaba esta traición. Y esa traición llevó a... Siento que Leo aguantó muchas traiciones. Las juntó todas. Hizo una culpa. Lloró todo lo que tenía que llorar. Y quizás sigue llorando. O sigues con ese dolor en tu corazón. Por esa persona que te traicionó. Me voy a hablar la mayoría de lo... De la mayor parte del video del amor. Al final voy a hablar algo del trabajo que está apareciendo acá también. Pero todo esto está relacionado a una relación de pareja. Si lo tomamos con el mensaje que dijeron los guías. Que te preguntaras qué es lo que quieres de los demás hacia ti. Siento que si estás mintiendo. Si estás traicionando a alguien. Que quizás no es tu pareja. Pero es a otras personas. Estás recibiendo. A través de la persona que más amas. Que es en una relación de pareja. Lo mismo que estás insertando. Que estás sembrando en familiares, amigos o compañeros de trabajo. Siento que debes apartar la mentira, el engaño de tu vida. Porque esto ha vivido muchas veces, Leo. Cada cierto tiempo estás viviendo traiciones, tras traiciones, mentiras, llanto. Pero ahora ya estás preparando el camino para vivirlo solo o sola. Ya no quieres estar en pareja. Esto es para algunos Leo. Debes sanar la traición que has tenido de antaños. Y la traición que quizás puedas estar viviendo ahora ya. O algo que se aproxima. Porque yo veo que aquí alguien está sembrando las traiciones, las penas, la rabia, la frustración y se va. Se va para ir a hacer sufrir a otra persona. También me hablan de que algún Leo va a recibir la soledad no porque él o ella haya querido. Sino porque la pareja se va. Porque la pareja lo traiciona y se va porque encontró algo mejor o porque encontró a alguien que le va a dar todo lo que él o ella quiere. Pero yo veo una traición muy fuerte para Leo esta semana. O algo que ya se está gestando y que va a aparecer muy pronto. Si no es esta semana es algo que viene muy pronto. Muy, muy pronto. Lo siento muy fuerte. Pero veo a Leo sufriendo. Veo a Leo llorando por una traición. Alguien te traicionó, Leo. Esa traición tú no la esperabas. Tú confiabas a ciegas en esa persona. Y vienes saliendo, me dicen, de una traición, de un dolor. Y todavía no estás curada y ser herida. Y sobre la misma viene otra traición. Algo que va a doler muy fuertemente a Leo. Es una traición que se va a manifestar, como dije, muy pronto. Me hablan de un día lunes, de un día miércoles, de un día sábado y domingo hasta el mediodía. Que son los días que se van a manifestar estas traiciones. No tomaste un tiempo para curar una herida del pasado. Aquí yo veo la herida en esta carta. Seguiste. Te renovaste rápidamente. Tomaste energía rápidamente. Pero siento que no te preocupaste de cerrar una herida del pasado. Una herida de una relación que también dañó tus emociones. Pero también dañó tus creencias, lo que tú tenías en la mente hacia esa persona. Pero ahora yo veo una traición profunda. Es algo que vas a descubrir donde el dolor, la pena, la amargura y la soledad va a abundar en ti esta semana. ¿Vas a tomar una decisión radical? Sí. Pero también veo algunos Leo tomando decisiones de quedarse solo un buen tiempo para curar heridas. O estar preparando el camino, estar preparando todo. Siento que estás acondicionando todo para vivir en soledad. Ya estás preparando porque sabes que la persona que está a tu lado está traicionando y que sigue y que tú lo sabes y lo estás viendo. Pero guardas ese silencio porque te estás preocupando de ti. Eso para algunos Leo que están preparando todo. Para el día que ellos digan no más, esa persona quizás se va a ir riendo, quizás se va a ir pensando de que la supo hacer y que se va con una persona mejor. Pero no es así. Porque Leo va a tomar los recuerdos necesarios y quizás no va a estar con ella, pero no estás perdiendo nada valioso. O con él, no vas a perder nada valioso porque en el fondo es una persona que miente, que traiciona, que se ha reído de ti. Leo ya sabe algo, ya tiene como la mitad del camino preparado. Leo ya sabe con la persona que está. Pero eso no significa que Leo va a tomar una decisión apresurada. No, se va a tomar el tiempo necesario para poder decir no en el momento cuando Leo ya no sienta nada. Leo no va a mostrar las lágrimas a esa persona. Leo no le va a decir a esa persona terminamos llorando. O yo llego hasta acá, hasta acá llegó todo llorando. Leo le va a decir las cosas a esa persona cuando esté parado con fuerza, cuando esté sano, cuando ya no sienta ni siquiera una atracción física por esa persona, ni siquiera un cariño. Porque lo que no saben las personas que traicionan a Leo es que Leo da mucho aguante, puede perdonar, te va a seguir amando con la misma intensidad. Pero cuando Leo dice no, no hay vuelta atrás. Aunque esa persona llore, ruegue, patalee por volver con Leo, no es no. Porque si Leo llega a estar en la plataforma de equilibrio, porque la preparó, porque él mismo o ella misma preparó su propio camino para estar estable, para estar bien, esa persona va a llorar lágrimas de sangre cuando ya no tenga tu presencia. Porque si esa persona te traicionó, se va con otra persona. Pero va a vivir su propio karma, va a comer de lo mismo que te dio a ti de comer. Si fue traición, dolor, llanto, desilusión, etcétera, es lo mismo que le van a hacer a esta persona. Y cuando se dé cuenta que Leo le daba lo mejor y quiera volver, Leo va a estar en otro momento. Incluso solo, pero lo va a estar pasando regio. Lo va a estar pasando increíble. Y no va a necesitar de tu presencia, en este caso la persona que traicionó, para poder seguir viviendo al contrario. Esa persona puede hasta recibir un momento incómodo de parte de Leo hacia ese traicionero o traicionera. Lo que iba a decir al final, con respecto al trabajo, tiene que ver con algo que no estás agradeciendo, Leo. Estás recibiendo en tu trabajo lo que corresponde por ahora. No es un tiempo muy largo. Por ahora. ¿Viene algo mucho mejor? Sí. ¿Viene una cosecha mejor en el trabajo? Sí. ¿Dinero? Sí. Pero debes agradecer lo que tienes hoy. Si no lo agradeces, lo demás va a estar estancado. No vas a poder retirar esa cosecha o no vas a poder entrar en un nuevo trabajo si no agradeces lo que tienes hoy. En lo material, en el dinero, en el trabajo. Estás en una tierra fértil que está dando cosecha en lo que es lo laboral, pero debes agradecer lo que tienes hoy. Y en el amor, insisto, a tener mucha fuerza, Leo, porque veo traiciones muy profundas, muy dañinas. Y lo peor de todo es que esa persona que traicionó a Leo lo hizo conscientemente. Lo hizo planificando, lo hizo haciendo todo, como dije, a través de la conciencia. Lo hizo en un presente, consciente de que estaba haciendo las cosas mal, pero lo hizo para satisfacer algo físico seguramente, pero se va riendo. Pero esa persona lo va a pasar muy mal. Una vez que Leo la saque o lo saque de su vida, esa persona no va a tener nada bueno para él o para ella. Bueno, amigos de Leo, esta ha sido tu lectura semanal. Espero haya sido de tu agrado. Espero haberte ayudado. Nos vemos en tu próxima lectura. Namasté.